Teatro Pacific presenta la nueva obra de Navidad para disfrutar con toda la familia. Ayudemos a los duendes de Santa a rescatar la Nochebuena en esta aventura musical cargada de villancicos, magia y color y mucha diversión. ¡Salvando la Navidad! Una historia original de Benjamin Cohen con las actuaciones de Alexis Jaramillo, Mercedes Gintoli, Mimi de León, Oscar Murillo y las voces de grandes artistas del Teatro Musical de Panamá. Todos juntos para llevarles este espectáculo imperdible. Adquiere tus boletos en tuboletoya.com y ven con los niños y niñas a salvar la Navidad.